¡Suscríbete al canal! En Madrid y Gijón, Pamplona fue una de las pocas ciudades españolas elegidas. Es quizás uno de los conciertos más recordados. Miles de personas abarrotando el Sadar aquella mágica noche de junio del 96. Un gran concierto, un mega concierto de algunos de los que en Navarra hemos disfrutado. Hoy les invito a recordar algunos de esos grandes conciertos de grandes estrellas que han hecho parada en nuestra tierra. Si quieren, les propongo echar una mirada atrás para disfrutar de buena música. Hoy nos espera un programa especialmente musical. Vamos a ver algunos de los grandes conciertos que han tenido lugar en Navarra. No todos, desde luego, pero sí algunos de los más reseñados y los más recordados. Echaremos mano de esos recuerdos musicales con nuestros invitados. El primero de ellos es Santi Echeverría. ¿Qué tal, Santi? Bienvenido. Bien hallado y buenas tardes. Crítico musical de Diario de Navarra. Compañero, bienvenido. Vamos a hablar de buena música también hoy. Estoy encantado de hacerlo. Muy bien. Nuestro siguiente invitado es Fernando Garayoa. ¿Qué tal, Fernando? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Él es crítico musical de Diario de Noticias, también compañero periodista. Y nuestro tercer invitado, él es Joaquín Zamarbide, de In and Out. Bienvenido, Joaquín. Hola. ¿Ganas de recordar también y echar la vista atrás a sus conciertos? Sí, porque si se trata de recordar buenos momentos, pues siempre es muy agradable. Siempre es agradable. Pues si os parece, vamos a entrar ya en materia y vamos a ver un reportaje que ha hecho nuestra compañera Ollana Garzaron, recordando un poquito de algunos de sus conciertos más reseñables. Hace ya 17 años que Jon Bon Jovi aterrizó en el Estadio del Sadar. La de Pamplona fue una de las tres paradas que realizó en España dentro de su gira mundial These Days. En aquella época, 1995-1996, la banda realizó 126 conciertos en 35 países diferentes. Y junto con Madrid y Gijón, Pamplona fue una de las pocas ciudades españolas elegidas. Es quizás uno de los conciertos más recordados. Miles de personas abarrotaron el estadio para ser cómplices de aquella inolvidable noche del 5 de junio de 1996. La de Pamplona fue una de las pocas ciudades españolas. ¡Gracias! Solo un año antes, el Sadar acogía otro gran concierto. Elton John celebraba su 25 aniversario como músico y Osasuna celebraba sus 75 años. El cantante y compositor británico ofreció en Pamplona su único concierto en España y lo hizo en honor al club atlético Osasuna, que nunca había visto su estadio ocupado por un concierto. Unas 20.000 personas asistieron al evento, que se largó durante más de dos horas. Era 4 de julio de 1995. ¡Gracias! 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 El hechizo de Shakira conquistó al público pamplonés. Era el 27 de junio de 2004. 15.000 personas abarrotaron la Plaza de Toros para corear los éxitos más conocidos de la colombiana, que colgó el cártel de No hay entradas. El concierto alternó los temas más conocidos y animados del artista con baladas. No faltaron bailes, a golpe de cadera y danzas del vientre. ¡Gracias! 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 Julio Iglesias actuó en Pamplona el año pasado. Lo hizo en Baluarte. En esta ocasión fue una actuación pausada, serena y más íntima, lejos de aquella otra actuación que realizó en Pamplona hace ahora 16 años. La llegada del artista provocó un gran revuelo y muchos curiosos se aguardaron en el aeropuerto de No hay para ver aterrizar a la gran estrella latina. Julio Iglesias viajó hasta Pamplona a bordo de un avión de líneas aéreas de Navarra. A pesar del tiempo, su público abarrotó la plaza para escuchar a uno de los diez artistas que más discos ha vendido en el mundo y la voz latina con más ventas de la historia, con 350 millones de álbumes. ¡Gracias! 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 Juanes llegó a Pamplona con el mayor montaje de la gira latina que estuvo ese año en ruta por Europa. El éxito en ventas de discos y el reconocimiento internacional de este artista colombiano, líder de una asonada iniciativa de paz en las fronteras de su país y Venezuela, hizo que su concierto en Pamplona fuera un evento multitudinario, con un guiño especial a la comunidad latina afincada en el norte de España. Y en 2004 el conjunto irlandés de Kors actuó en el pabellón Anaitasuna. La mezcla de música tradicional irlandesa, el pop contemporáneo y el rock resonó en este concierto que los hermanos Kors ofrecieron en Pamplona. Pero estos son solo algunos de los conciertos que se han celebrado en tierras navarras. ¡Gracias! 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 Ahí los tenéis, una pequeña muestra, un recorrido por alguno de esos mega conciertos que hemos tenido aquí en Navarra. Uno de ellos, uno de los que más destacábamos era el de Jon Bon Jovi. Santi, ¿cómo se consigue que Jon Bon Jovi, una de sus tres paradas en España, sea en Pamplona? Pues casi te lo podría decir mejor Joaquín, pero yo sé que llevaban ya mucho tiempo detrás de traer un gran evento internacional y que le dieron muy fuerte a la puerta de entonces Lacan para que pudiera patrocinar ese concierto, teniendo en cuenta que era prácticamente seguro que el Sadar se iba a llenar no solo de la gente de Navarra, que fue mayoritaria en ese concierto, sino también de mucha gente que vino de otros lugares. Entonces, hacer en ese concierto 25.000 personas era lo lógico y con esos números, pues desde luego publicitariamente yo entiendo que en aquellos momentos que parece que el dinero tenía otro color y otro movimiento, pues fue posible traerlos aquí. Bueno Joaquín, te he lanzado la pregunta, Santi, te la lanzo de otra vez. ¿Cómo fue posible traer a Bon Jovi aquí a Pamplona? Bueno, se hizo una propuesta al manager, había una gira, que efectivamente había una gira por Europa, había una gira, estaban todo el año de gira y nosotros planteamos para España, desde Doctor Music se plantearon tres plazas en Madrid, creo que era Gijón y Pamplona, que teníamos muchas ganas de intentar y de presentar y de plantear un gran evento en Pamplona, un poco como alternativa a todos los eventos, venían a Donosti, iban a Bilbao y los de Pamplona siempre teníamos que ir y desplazarnos a San Sebastián o a Bilbao y tal, y decíamos, nosotros sacamos un poco pecho Bilbao y Caja Navarra retomó un poco también ese testigo y apostó porque ese gran evento, una de las fechas importantes se hiciera en Pamplona y bueno, fue fundamental porque a partir de ahí, digamos, convencimos también un poco a las autoridades y a la gente en general de que se puede, que Pamplona era capaz de albergar un gran concierto con garantías de seguridad y bien organizado y bueno, pues eso abrió también luego las puertas a ya una, digamos, una programación de grandes eventos pues bastante interesante que se dieron en los siguientes años. Por lo demás, es cuestión de llegar a un acuerdo sobre los cachés y bueno, y plantear una producción que sea ok por parte del artista y por parte del manager y tener eso, merecer su confianza y adelante. Y bueno, y así fue. ¿Cuánto tiempo detrás de Bon Jovi para conseguir que viniera Pamplona? Pues estuvimos a punto de hacerlo el año anterior, el año 95, en vez del Tonjon, cuando Osasuna nos pidió un gran evento para celebrar su aniversario, no sé si era 75 o así. 5 años. Y bueno, nosotros planteamos Bon Jovi, que era también un buen momento y había una oportunidad también para haberlo traído. Pero bueno, desde Osasuna se desestimó porque parecía que el Tonjon interesaba más en tanto y cuando estaba más ligado al ámbito y al mundo del fútbol y tal, ¿no? Y bueno, pues nosotros trajimos el año anterior al Tonjon por aquello de que era Osasuna quien encargaba y quien promovía el concierto y nosotros hicimos esa gestión y así fue. Pero no obstante, pues eso, pues ya el año anterior estábamos un poquito detrás. Y en el año 96 ya nos dejamos pasar la oportunidad y dijimos, lo hacemos nosotros, venga. Fernando, ¿cómo recuerdas ese concierto? Hombre, desde luego ha sido el principal evento en cuanto a repercusión que hemos tenido, ¿no? Y yo creo que fue algo con lo que Pamplona se dio cuenta, como bien decía Joaquín, que se podían albergar grandes eventos. Pero de la misma manera creo que ha sido un poquito también carrera de fondo porque antes de Bon Jovi ya, yo creo que sí que hay que recordar que en el 92 estuvo de Airstrikes, que fue el primer acercamiento, que fue otro de los grandes conciertos y todavía mucho antes, que quizás fue la primera gran cita, vino aquí el Monster of Rock en el 88 con Iron Maiden y Metallica. Entonces todo eso es un camino que se ha ido trabajando poco a poco y quizás esos años 95 y 96 con esos dos grandes conciertos fueron algo muy bueno, pero a su vez yo creo que ahora al menos lo veo como una oportunidad perdida en el sentido de que dos años seguidos se hicieron dos grandes eventos, nos colocaron en el mapa y se perdió el hilo, se perdió el hilo para esas grandes citas, por diversos motivos, por lo que fuera, pero se perdió el hilo. ¿Qué se necesita? Comentaba antes Joaquín eso de ir a Donosti siempre, ¿no? A ver muchos de esos conciertos importantes que tienen los Donostiarras, ¿por qué esas grandes citas se desarrollan allí? Y no aquí, no en Pamplona, ¿por qué no se siguió con esa senda de los grandes conciertos? Hombre, yo creo que es cuestión de un poco de filosofía, ¿no? De filosofía y de querer. Antes de entrar aquí comentábamos que desde las instituciones parece que se tiene el concepto de que la cultura es gasto cuando realmente debiera ser inversión. No hay más que poner ejemplos muy cercanos en el tiempo como el Bilbao Life que genera un impacto económico de 17 millones de euros. Sin embargo, aquí se tiene esa visión de que esto es un gasto, de que no, no, o sea, al margen de que es una inversión cultural para la educación de la gente, es un gran impacto económico el que se genera. Y yo creo que nos falta ese cambio de tuerca, ese medio giro más para abrirnos y conseguir atraer esos eventos que, como decía antes, quizás esos años 95-96 en los que aquí todavía se movía el dinero de otra manera, como decía Santi, nos colocaron en el mapa y nos pudieron hacer, traer otro tipo de eventos. ¿Cuál es la repercusión para una ciudad, por ejemplo, como Pamplona, un concierto de este tipo, de estas características, de estas magnitudes? Yo quería apostillar un poquito lo que decía Fernando, que es una cuestión de sinergias también, ¿no? Es decir, hay ciudades que se mentalizan de que efectivamente el valor cultural hace ciudad. Y yo creo que Pamplona no ha descubierto eso todavía, sin embargo San Sebastián lo tiene clarísimo. Y Bilbao iba rezagado respecto a San Sebastián, pero ha ido tomando esa conciencia. Al final, si tú consigues mantener una programación estable de grandes eventos o de otro tipo de eventos, pero estable, eso sigue siendo un gancho brutal para lo que es el turismo. Se mantiene el turismo y hay una manera de ir allá. ¿Por qué? Porque es bonita la ciudad, porque tiene infraestructura, porque hay parkings para poder aparcar, porque hay un transporte interurbano que te puede comunicar perfectamente de unas zonas a otras y porque además hay lugares que están preparados también, no solo turísticamente, sino para hacer grandes eventos. Si tú le sumas todo, pues efectivamente es un plus. Culturalmente el que haya una posibilidad de hacer un gran evento es un plus para la ciudad. No lo tenemos porque no hemos querido. Estoy absolutamente de acuerdo con Fernando. Si hubiéramos querido, si hubiera habido esa conciencia, se hubiera hecho. Porque además, quiero recordar que cuando se hacían los festivales de Navarra, hubo momentos en que los festivales de Navarra, bajo mi punto de vista, se hicieron ya con mucho criterio y seriedad. Y aquí ha venido Caetano Veloso, y ha venido Carliños Brown, ha venido Arnaldo Antunes, o ha venido Noa, que, vale, quizá no tengan el nombre internacional tan brutal que puede tener Elton John o Bon Jovi, pero desde luego, en cuanto a calidad, para mí están al mismo nivel. Y se estaba haciendo bien. Y eso también se perdió. Una pena. ¿La crisis tiene algo que ver con esto también? ¿O no lo achacáis? ¿No lo habéis nombrado desde luego? La crisis, desde mi punto de vista, tiene algo que ver en el sentido de que, por ejemplo, sí que está afectando muchísimo las medidas que se han tomado. Es decir, la medida del IVA cultural afecta muchísimo a los conciertos. Hay artistas, como muy bien sabe yo, como también sabe Santi, que ya no giran por España, porque no les compensa asumir un 21% de IVA al que luego, además, le tienes que sumar el 10% del Asgae, tienes que sumarle otro tipo de gastos, no les compensa venir. Pero como crisis, los resultados de la mayoría de los festivales que se han desarrollado este verano en España son buenísimos y muchos de ellos superando los anteriores. Tanto los de Costa como los del Sonorama, como cualquier otro, los resultados son buenísimos. La gente accede muchísimo y cada vez más va ese número de citas. Entonces, lo de la crisis, sí, en cuanto a las medidas que se han tomado nos afecta, pero la gente sigue respondiendo. Y no solo en los festivales, sino que si tú programas una buena cita, no te preocupes que vas a tener esa respuesta. En Quine estuvo en Baluarte y tuvimos esa gran respuesta. Hemos tenido otras citas recientes, igual, no de artistas internacionales, que también lo ha habido y tenemos buenas respuestas. Si tú ofreces algo bueno a la gente y a un precio que no se ha desorbitado, la gente responde. A mí me hace gracia también que cuando hay precios desorbitados para otro tipo de músicas clásicas, óperas, la gente no se echa las manos a la cabeza y, sin embargo, si te dicen que el precio de una entrada de un concierto de pop rock cuesta 40 euros, la gente se lleva las manos a la cabeza. Pero más una Real Madrid cuesta 116, la más barata. ¿Cómo se programa, Joaquín, una cita, un gran evento de este tamaño? O sea, ¿cómo se comienza? ¿Cómo se va programando eso en el tiempo? ¿Qué es lo más difícil, lo que tenéis que hacer frente? Bueno, yo creo que lo más complicado es, y vuelvo un poco a lo que estábamos comentando antes con Santi y con Fernando, es preparar las mimbres, es decir, para que esa plaza, para que Pamplona sea interesante para ese artista. Y eso es lo más costoso, porque por lo demás con el artista luego no hay ningún problema. Lo más costoso es que Pamplona sea capaz de hacer una propuesta interesante para que al artista promotor le interese venir aquí en lugar de ir a San Sebastián, donde a Noeta, que es municipal, lo tiene gratis, donde además tienen una cucha que es propia, que es suya y que además pone un dinero, donde, en fin. Y aquí pues no tenemos ahora ni caja, no tenemos, hasta que no salga el Reino de Navarra, el gobierno de Navarra no tiene ningún local para poder aportar. La plaza de toros es de la Meca, en la Anitasuna es de la Anitasuna. Lo más importante es construir, digamos, ese premio, esa propuesta que haga interesante Pamplona para que el artista venga a partir de ahí y luego no hay ningún problema. O sea, los artistas están cerca, todos los managers, los promotores europeos y americanos todos nos conocemos y es cuestión de que Pamplona haga una propuesta interesante sobre la competencia que también tiene ahí. Sobre Zaragoza, que también le apuesta mucho, Bilbao, bueno, Euskadi, en fin. ¿Grandes estrellas tienen asegurado que ese lleno, digamos, colgar el cartel de No hay billetes? Bueno, hay algunos que sí que tienen asegurado. Yo creo que el éxito no se puede garantizar, sí se puede intuir. Y los artistas, generalmente estos grandes artistas, Coldplay, Bon Jovi, vienen con las ideas muy claras, no vienen, digamos, a caché como venían antes, vienen ellos directamente a rentabilizar todo lo que generan y al promotor o productor, digamos, con ellos pactamos unos porcentajes sobre, digamos, lo que son las recaudaciones y tal. Es decir, vienen ellos directamente a taquilla, como quien dice, lo que pasa es que tú haces de fiador aquí y les garantizas los pagos, les garantizas los, digamos, toda la producción, todo el tema de proveedores y tal. Me gustaría que viéramos, tenemos aquí una pequeña muestra de algunas entradas de conciertos que han tenido lugar en Navarra. Tenemos aquí, por ejemplo, el de Elton John o el de Bon Jovi, veíamos este de Elton John, 4.500 pesetas de la época. ¿Cómo estaban los precios entonces? ¿Estaba bien ajustado a la época este de Elton John, por ejemplo, 4.500 pesetas? Aquello era una tela, ¿no? Probablemente sería la entrada de las más caras y no la más cara. Sí, sí. Son entradas de nuestro compañero Javier Laquidain, que nos las ha prestado como recuerdos. Aquí también tenemos el de Bon Jovi, 3.500 pesetas, todo en pesetas. Sí, sí, 3.500 pesetas. Lo que pasa es que ahí teníamos también unos importantes patrocinios por parte de Caja Navarra, que era, y claro, Caja Navarra también todo eso tenía, ella, sus propias herramientas para poder rentabilizar esos esfuerzos a través de sus vínculos de fidelización con los clientes y cuentacuarentistas y tal, ¿no? Es una pena, ahora no tenemos eso, en fin. Hablábamos sobre todo del concierto de Bon Jovi y Santi, pero, por ejemplo, Elton John, ¿cómo recuerdas tú ese concierto? Y si tienes que quedarte con alguno de esos grandes conciertos, ¿con cuáles te quedas tú? Yo de entre esos dos que estás comentando me quedo con Bon Jovi. Con Bon Jovi porque como buena banda americana, aunque a veces les critican mucho, son muy profesionales. Y aquí yo creo que hicieron un buen concierto, no sé si fue el concierto de su vida, pero desde luego se lo dejaron bastante, el pabellón bastante alto, ¿no? Se dejaron en el escenario. Elton John para mí estuvo más frío. Fue un concierto largo, fue un concierto variado, repasó bastante el repertorio de su carrera para, en aquel momento, este hombre, pues fíjate, la de discos que llevaba ya en el año 95, ¿no? Publicados. Pero yo lo recuerdo un poquito más frío. Él esperaba de otra manera. Elton John ha tenido conciertos gloriosos, es muy loco cuando quiere, ¿no? Y sin embargo ahí me dejó un poquito frío, ¿no? Como otro concierto que también recuerdo que al final no se hizo en el lugar que se iba a hacer y que yo esperaba otra cosa y que por eso me criticaron mucho cuando luego escribí sobre él que era Bob Dylan, ¿no? Uno puede ser, desde luego, un gran defensor de un artista y no quitarle ningún mérito. Me parece que es una idea formidable que las canciones de Bob Dylan las estudien en las universidades americanas, dentro de la literatura que se hace en el mundo del rock, que hay literatura buenísima, pero luego el artista tiene que saber, ¿eh? Y no hace falta que tampoco esté dando besos ni pidiendo a todo el mundo palmas en cada una de las canciones, ¿no? No, esperas un algo. Hace falta que el artista sepa conectar. ¿Qué es eso de la conexión? Termino complicado, ¿no? Bon Jovi yo creo que conectaron. Para mí fue un concierto también fantástico porque, por ejemplo, M-Clan empezaba en aquellos tiempos y para mí ha sido una de las grandes bandas de España y estuvieron también tremendamente bien en el Sadar, ¿no? Los M-Clan. Entonces, entre esos dos me quedo con M-Clan. Pero el concierto que ha comentado antes Fernando, en el año 92 estuve viendo Dire Streets y yo lloré en ese concierto de emoción porque no me imaginaba yo que tenía que irme a San Sebastián. Yo me fui a ver, con 14 años ya me cogí un autobús para ver a Jethro Tull y salir Ayan Anderson de una escafandra de astronauta, sacar así la flota y empezar a hacerla sonar. Yo me caía para atrás, ¿no? O ver a Peter Gabriel dos años después, ¿no? Y que pasara Peter Gabriel por encima mía. Sabéis que entonces se tiraba el escenario y la gente movía las manos. Para mí son recuerdos imborrables, ¿no? De mi adolescencia, juventud, ¿no? De la primera juventud. Entonces, cuando Dire Streets llegaron a Pamplona, encima estaba con un amigo mío que desgraciadamente después murió, que éramos dos fanáticos de Dire Streets. Entonces, estábamos todo el rato rascándonos los ojos diciendo, por fin en Pamplona, ¿no? Y antes habían estado efectivamente en Motorhead y Metallica. Un gran concierto, ¿no? También desde el punto de vista sentimental, ¿no? Y luego también ha habido otros muy buenos después de Bon Jovi, de Elton John, y no solo Sakira, sino que para mí, bueno, Maná la primera vez que vino a Pamplona, yo creo que levantó una tremenda expectación y respondió muy bien. Yo creo que hicieron un gran concierto. Y luego los conciertos que os he comentado, otros que van como, aparentemente son de segunda fila por los aforos o por, quizá, efectivamente, por los lugares, pero desde el punto de vista de la calidad, ojo mi punto de vista, hemos tenido conciertos buenísimos, ¿no? Formidables. Fernando, una buena crítica tuya que ya hemos podido leer, alguna buena crónica de algún grupo con el que te quedas aquí. Bueno, yo tengo que decir que principalmente no soy crítico. Yo me dedico más a las previas de las entrevistas que se realizan antes de los conciertos. Sí que en cuanto a grandes citas, me quedo con Dire Straits. Yo creo que fue, tanto por el concierto como por el grupo, fue el momento en el que descubrimos que podíamos hacer muchas cosas. Vuelvo a recordar el Monster of Rock, que yo no lo pude ver, pero éramos de los que nos quedábamos fuera, yo tenía pocos años. Pero ha habido muchísimos buenos conciertos y sigue habiendo muchísimos buenos conciertos. Igual no a nivel de estadio, que es lo que nos sigue faltando, pero como decía Santi, estamos hablando de las grandes citas, pero yo creo que si hablamos de las grandes citas no podemos dejar escapar una gran verdad y es que tenemos una gran cantera de grupos y estilos y artistas de todos los colores ahora mismo y somos en ese sentido envidia estatal. No somos envidia por los grandes conciertos que acogemos, pero sí somos envidia por el gran caldo de cultivo que tenemos. ¿Cuándo podremos ver un gran evento de estas características aquí en Navarra de nuevo? Pues cuando las instituciones cambien esa media vuelta de tuerca que les falta. Cuando la gente ahora mismo va a un concierto de música clásica no se pregunta o nadie critica que si estás pagando X dinero por ver un concierto en Baluarte de Sinfónica, la entrada puede llegar a estar subvencionada hasta tres veces. Si eso sucediera en este tipo de eventos tendríamos unos cuantos ya, pero es que hay que cambiar un poquito ese chip, tenemos que pensar en que esto es inversión, en que no se puede pedir a determinado tipo de música que sea autónoma económicamente y subvencionar a otro tipo de música. Tenemos que actuar de manera igual para todos y eso hará que traigamos otro tipo de eventos, que venga mucha más gente que nos conozca, que se desarrolle en festivales como el 360, otro tipo de festivales y que se abra muchísimo más al abanico de las músicas. Porque no solo, si cogemos los últimos conciertos, los grandes conciertos o los conciertos subvencionados, están muy encasillados en un tipo de música y aquí tenemos un abanico mucho más amplio y desde luego somos tierra de rock, que se ha dicho siempre y es la realidad. Bueno, pues vamos a quedarnos con esas palabras y ver si pronto vemos un gran evento, una gran cita musical aquí en Navarra. Gracias por habernos acompañado, gracias Santi, gracias Fernando, ha sido un placer. Y Joaquín, te emplazamos a la segunda parte del programa. De momento, hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos aquí en Una Mirada Atrás. Hasta ahora. Los grandes conciertos, los grandes eventos musicales parece que han dado paso a conciertos más íntimos, en escenarios más cálidos y cercanos. Y en la primera parte del programa abordábamos esos macro conciertos que han tenido lugar en Navarra, ahora nos centramos en alguno de esos eventos a menor escala. Lo hacemos con nuestros siguientes invitados. El primero de ellos es Javier Lacunza, es director gerente de Baluarte. ¿Qué tal Javier? Pues muy bien. Bienvenido, repites. Encantado de que me hayáis invitado. Repites en Una Mirada Atrás, ¿no? Eso es. Bueno, fue bien la experiencia entonces. Estupenda. Gracias. Nuestro siguiente invitado es Aritz Otazu, de Serinte Creativos. ¿Qué tal? Bienvenido ahí. Arrachalde, buenas tardes. Muy bien. Y nuestro tercer invitado, que nos acompaña también de la primera parte, es Joaquín Zamarbide. ¿Qué tal Joaquín? Muy bien. Vamos a seguir hablando de música. Seguimos. Pues si os parece, en la primera parte hemos abordado esos grandes conciertos, macro conciertos que han tenido lugar en Navarra y ahora vamos a ver conciertos más íntimos, a menor escala. Mecano se separó en 1992 y en Pamplona ofrecieron uno de sus últimos conciertos. Cuatro años después de la disolución del grupo, uno de sus integrantes, Nacho Cano, actuó en el Teatro Gallarre, donde mostró su trabajo en Solitario, un primer y extraordinario álbum de carácter instrumental. La lírica también ha llenado salas en Navarra durante todos estos años. El gusto por lo clásico se ha mantenido y las salas como Baluarte o el Teatro Gallarre han sido escenarios cálidos para voces tan espectaculares como estas. Buenas noches, Pamplona. Y la Plaza de Toros fue el lugar elegido por estos dos pájaros para un concierto que atrajo a 15.000 personas. Dos pájaros de un tiro fue el proyecto artístico conjunto de los cantautores Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Ambos autores unieron sus voces en una gira conjunta durante el año 2007 que les llevó por escenarios de España y América. Hicieron parada en Pamplona el 29 de septiembre de 2007. Los dos pájaros volaron juntos en un espectáculo en el que por momento Sabina se puso suave y Serrat hizo de canalla. Las piruetas más famosas del panorama musical se vieron en Pamplona. David Bisbal, el artista lanzado a la fama tras un concurso televisivo, participó en 2007 en el Festival Joven Día de Navarra. Bisbal se dio un baño de masas y dirigió un auténtico espectáculo, pero pocos años después, en 2011, demostró que también se mueve bien en salas en silencio y ambientes más relajados. Así, en acústico, actuó en Baluarte mostrando todos sus registros. Rafael actúa en Pamplona después de muchos años de la mano de la gira Rafael 2007, Cerca de Ti. El artista de Linares hizo parada en la capital navarra para ofrecer en Baluarte un único concierto antes de continuar un periplo que le llevaría por una treintena de ciudades españolas antes de cruzar el océano Atlántico para actuar en México. Su voz prodigiosa y su particular manera de interpretar han sido sus principales armas para poder permanecer año tras año como figura indiscutible entre los cantantes de habla hispana, con un sello genuino y muy personal. Andrés Calamaro presentó su disco de estudio La lengua popular en Pamplona en julio de 2008. Lo hizo en este concierto que ofreció la Universidad Pública de Navarra. En esta gira el artista argentino descubrió sus nuevas canciones ante el público pamplonés y recordó algunos de los grandes éxitos de su carrera. La gira de la banda catalana Jarabe de Palo, titulada Reciclando Tour, visitó Pamplona el 6 de marzo de 2008. Un espectáculo diseñado exclusivamente para los escenarios de teatro. Más que nunca en primavera El director de cine reconocía que la gente no venía a escucharle sino a verle. Sin embargo, su concierto atrajo a 1.500 personas que no dejaron de aplaudir al Woody Allen más musical. El pabello en Anaitasona de Pamplona fue por triplicado el escenario en el que Barricada dio su último adiós. El mítico grupo Navarro protagonizó tres jornadas históricas en su despedida de los escenarios. Con estos conciertos en los que se agotaron las entradas pusieron punto final a 30 años de rock. Una despedida épica ante un público entregado que sin embargo no pudo disfrutar del drogas ni despedirse del que fuera líder de Barricada durante décadas. Un grupo que sacó al mercado 30 discos y vendió más de un millón de copias. Un grupo que sacó al mercado 30 discos y vendió más de un millón de copias. Un grupo que sacó al mercado 30 discos y vendió más de un millón de copias. La despedida de Barricada, que se convertirá como no en un concierto histórico, ¿no, Joaquín? Sí, 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 claro. Pasará la historia. Fíjate, tantos años, Barricada en el corazón de tantos rockeros, no solo navarros, sino a nivel nacional, incluso también internacional. Y, bueno, pues es una despedida con un sabor un poco agridulce, ¿no? Porque es una banda, además, que se retiene en un buen momento, ¿no? Está haciendo, ha estado firmando muchos conciertos, ¿no?, a lo largo de estos años y tal. Pero, bueno, ellos consideran que se ha cumplido un ciclo y hay que respetar. Y, venga, disfrutamos muchísimo, pero eso te da pena, ¿no?, que lo dejen, ¿no?, que cuelguen, entre comillas, las guitarras del proyecto Barricada. Bueno, veíamos al principio del programa esos macroconciertos. ¿Qué diferencia hay a la hora de programar conciertos de ese tipo con estos ya a más pequeña escala? Hoy, pues es mucho más cómodo. Tú vas al Teatro Gallarra y vas a Baluarte y lo tienes todo montado. El escenario está allá, la taquilla, la taquillera, los acomodadores. Es una maravilla. Pones los equipos, a veces incluso los equipos que tienen los teatros y los auditorios, en este caso Baluarte, son magníficos y puedes aprovechar gran parte de ellos. Es muy cómodo. Y luego lo que tienes es otro clima, el que se consigue otra atmósfera, otro ambiente en el concierto, cercanía, proximidad, artista, complicidad con el público. Son unas catarsis muy especiales, las que se pueden vivir en esas bomboneras. Aris, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo diría que esto que he comentado yo, Quino, es verdad. Son conciertos mucho más cómodos el hacer un Baluarte o hacer un Gallarra antes que una plaza de toros o una Itasuna. Por eso mismo y porque también, y eso lo tenemos que ver, hay muy buenos técnicos en Navarra. Buenísimos técnicos en Navarra. Porque vas a otros sitios, no a todos, evidentemente, de esos mismos aforos y te encuentras a veces cada sorpresa y poca colaboración. Aquí realmente la gente, los técnicos que hay en Navarra, de sonido, de iluminación, son técnicos muy buenos. Y entonces, evidentemente, para un promotor que nos estamos jugando todo en dos horas, todo esa noche, pues evidentemente es una tranquilidad y está claro que es menos tensión. Y para nosotros, pues un placer poder trabajar en esos sitios. ¿Es más arriesgado o menos arriesgado? ¿Es una apuesta segura en este tipo de conciertos o no lo es? No, no. Una apuesta segura, bajo mi punto de vista, no es nada en un evento porque confluyen mil historias. Entonces, a la hora de realizar un evento, pues nunca sabes. Incluso en sitios como Donosti, como Bilbao, sean más grandes o más pequeños, que siempre estamos con lo mismo. Esto es más grande, va a ir más gente. Esto es más pequeño, va a ir menos gente. No tiene por qué. Hay muchas veces que hay eventos, como bien sabe Joaquín, que tienen una experiencia brutal, pues que a 90 kilómetros no funciona y aquí funciona. O al revés. Entonces, a la hora de hacer un evento, intentas, lo cierras con mucho tiempo, intentas que confluyan todas las cosas para que funcione. Y por diversos motivos, pues puede pasar que te vaya mejor o peor. Un artista de primerísimo nivel es muy complicado que te falle. Pero ya cuando vamos a un artista, no que sean de segundo nivel, sino diferentes, con menos público, pues pueden pasar cosas como, por ejemplo, que juegue Osasuna con el Madrid, que haya otros eventos y más en estos momentos que la gente no se acerca tanto como se acercaba antes a los conciertos. De todo tipo. Se planifica un concierto de estas características y llega el momento de poner el precio de la entrada. ¿Qué se valora? ¿Cómo se valora a la hora de lanzar los precios de las entradas? Bueno, la gente, mucha gente valora que queremos ganar mucho los promotores. Y si supieran realmente lo que te llevas de una entrada, ahora mismo con la subida brutal del IVA, que es el 21%, y no es excusarnos, sino que ahora mismo en una entrada tienes un 35% de impuestos. Tienes que pagar la Sociedad General de Autores, el 10%, tienes que pagar el 21% de IVA, y luego tienes que pagar los canales de venta, que son un 2, un 3, un 5, dependiendo. Entonces, a la hora de poner una entrada se valora el caché que pagas por el artista. Lo que te cobran es auditorio, ese teatro, lo que te cuestan los técnicos. Si los pone el auditorio, si los traes tú, qué publicidad vas a hacer, cómo la vas a hacer, en qué medios, todo ese compendio de cosas se valora a la hora de poner una entrada. Luego pones la entrada, cruzas los dedos y a ver si funciona. Y te sale una buena noche y te vas a la casa y nadie tiene que pagar tus enfados o tus alegrías. Pero se valora muchísimas cosas a la hora de poner precio a una entrada. Bueno, también hemos visto en Navarra situaciones de anunciar un concierto y luego tener que retirarlo porque no se han vendido esas entradas. Sucedió con Alejandro Sanz hace no sé exactamente cuántos años. ¿Cómo fue ese tema? Ah, pues el caso de Alejandro Sanz te lo puedo explicar yo, muy bien. No se había vendido el aforo suficiente. Alejandro Sanz asumía una parte importante también de ese riesgo como promotor. Ahora hay muchos artistas que están, obviamente, necesitan tocar, actuar y tal. Y la fórmula caché en algunos sirve y funciona, en otros no. Tienen que venir a asumir una parte del riesgo y a asumir también su éxito, su grado de éxito en la recaudación que es capaz de generar. Y bueno, pues los resultados no eran buenos, el montaje que traía era realmente muy potente, era muy caro y decidió que no se celebraba y no se celebró. Y bueno, yo creo que las cosas, hay que decirlas además, sin tapujos y sin ningún tipo de, digamos, de enmascarar, ¿me entiendes? No hay que enmascararla, sino este concierto no se puede dar porque no se ha vendido entradas, no hay aforo suficiente. Pero es que, claro, ahora mismo los artistas están tomando un poco las riendas de lo que es el negocio en sí, ¿no? Bueno, parte de ellos sí se están dando cuenta de cómo está la cosita, claro. Artistas que ahora confían sus beneficios, digamos, en los conciertos y no en la venta de discos. Sí, claro, sí, sí, sí. Las cosas han cambiado, ¿no? Sí, 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 ahora los conciertos son los que mueven también todo negocio, digamos, de derechos de autor, también, obviamente también los conciertos y las retromisiones en streaming y pues generan también mucho impacto a nivel de promoción, a nivel también de royalties con las compañías de discos. Ahora hay una especie de todo uno que se genera en torno al artista y es que la compañía es la compañía discográfica, es el manager, es la editora, entonces, todo gira en torno al haberse desfenestrado, digamos, lo que es el concepto soporte físico, el CD ya no se vende, todo gira en torno a lo que es el directo, ¿no? Y todo el negocio se genera a través del directo. Javier, vamos a hablar de ese otro gran escenario, de Valuarte. ¿Cómo se programa? ¿Cómo os enfrentáis a una programación de Valuarte cada año? Bueno, aquí hay que explicar muchas cosas y creo que hay que alabar el papel de estos señores de aquí, que son los que se juegan en muchos casos mucho dinero para poder traer gente a Pamplona. Porque hay dos cosas, dos situaciones muy diferenciadas que muchas veces la gente no conoce, ¿no? Uno es lo que es la programación propia del teatro, donde efectivamente se cuenta con unos recursos, tanto públicos como privados a través del patrocinio, en nuestro caso de la Fundación Valuarte, para efectivamente no repercutir todo el coste de cachés técnicos, etcétera, en lo que es el precio de la entrada. Mientras que estos señores necesitan hacer frente a los costes de cachés, a los costes que yo como teatro impongo por los técnicos que aporto, etcétera, etcétera, y a otra serie de técnicos que puedan aportar ellos externamente, y sobre la base de la taquilla tienen que rentabilizar el espectáculo. Por tanto, situaciones como la de Julio Iglesias del año pasado, ¿no? Con unos cachés elevadísimos, pues la única manera que tienes de repercutir en un aforo de 1.568 butacas, como tenemos nosotros, es poniendo precios muy elevados, pues entre 100 y 200 euros, como sucedió. Ahí realmente eso no es programación del teatro, ahí es un señor que pone mucho dinero encima de la mesa para arriesgar y además con la componente lógica de empleo y de trabajo que eso tiene, porque en el caso concreto de Julio Iglesias había 20 y tantas personas trabajando en el escenario ese día para poder montar ese tema, ¿no? En el caso concreto de lo que es la programación propia, nosotros tratamos de lo que es la Fundación Valvarte, que es el ente que se encarga de la programación propia del teatro, lo que trata es, hay dos ciclos principales, primavera y otoño, y se trata de programar de todo un poco. La SGAE define cinco artes escénicas, el teatro, la danza, la lírica, la música clásica y la música popular o amplificada y tratamos de que en todas las temporadas haya componentes de una o de otra. Hablabais un poco antes de Pamplona y de esa posibilidad de grandes eventos. Bueno, Pamplona a día de hoy, y en el caso concreto de Valvarte, a nivel, en aspectos quizás más clásicos, más vinculados a la música clásica o a la lírica, tiene un posicionamiento muy bueno a nivel nacional. Pues, Filipe Yarusky, 29 de octubre, Liceo de Barcelona, Auditorio Nacional de Madrid y Valvarte Pamplona. Y esto no es excepcional, no sé qué quiero decir, están viniendo primeras filas. Pues, Echechira Bartoli, Filipe Yarusky, en fin, están viniendo los mejores. Julia Fischer, ahora, ¿no? Una de las, posiblemente, la mejor violinista del mundo. Nos falta, efectivamente, como Pamplona y como ciudad, una mayor repercusión en otro tipo de músicas. El problema es que ese tipo de músicas, en un aforo de 1.568 butacas, pues, la capacidad que tienes es limitada. Trajimos a King, lo he echado de menos en el resumen que habéis hecho, porque me parece una actuación muy importante, ¿no? 23 de octubre del 2012, una gira que, efectivamente, Madrid, Barcelona y Pamplona, de nuevo un poco a ese nivel, ¿no? Nosotros no somos ajenos a esa capacidad de traer en esas giras artistas internacionales de primera fila, también en el entorno del pop rock. Pero nos ha pasado, recientemente, pues, tener un tema ya cerrado y decidir el artista no venir a España por el 21% del IVA. Entonces, esto es complicado de digerir, ¿no? En ese sentido, nosotros, desde Valoarte, también estamos haciendo una apuesta por diversificar en formatos y en géneros, de tal manera que el pop rock, folk, blues, etcétera, tengan una mayor presencia en lo que es la programación propia del auditorio. Pero, en muchos casos, nos topamos con la limitación de que 1.568 butacas, pues, es un aforo muy chiquito para atraer, pues, esos bonjovis y esos juanes, etcétera, que comentabais antes, ¿no? Pero, bueno, da respuesta a otro tipo de conciertos y a otro tipo de necesidades. Sí, ¿no? Y, de hecho, la diversificación en géneros, en estilos y en formatos en Valoarte es un hecho. En el último año, vamos a acabar el año con 183 espectáculos, 52 de los cuales se han desarrollado en la sala de cámara, ¿no? Que era un espacio escénico que hasta hace año y medio estaba cerrado, era únicamente un recinto congresual. En ese sentido, se está produciendo una evolución y la presencia de otro tipo de músicas ha visto un crecimiento, pues, muy importante, ¿no? A mí me gustaría poder tener tres o cuatro citas al año. Hemos tenido a Steve Bay este año, hemos tenido la apertura de Dunk and Doe. Seguramente, pues, no están a la altura de un Bon Jovi en términos de repercusión. Pero, bueno, estamos ahí, estamos buscando y, bueno, esperamos que haya resultados, ¿no? En un futuro próximo. Aris, ¿tú hubo alguna cita así musical que te gustaría ver en Pamplona, traer hasta Pamplona? Que me gustaría ver, son tantas y yo creo que... Vamos a quedarnos con una, al menos, vamos a decir una. Hombre, pues, pues no te la voy a decir, mira, no te la voy a decir, como estamos en ello no te la voy a decir. Ah, bueno, si estáis en ello. Pero sí te digo que en Pamplona, hablando un poquito de cómo está el tema, sobre todo aquí en Navarra, yo veo que tiene que haber una confluencia de gentes. Es, por ejemplo, yo voy a romper una lanza, así como la ha hecho por nosotros, por señor Javier Lacunza, que ha entrado a evaluarte con una política totalmente diferente a la que había. Totalmente diferente. Se lo digo yo a título personal, como ser inte, como encargado de ser inte, de que lo que necesitábamos es hablar entre nosotros. O sea, hablar porque, como te he dicho antes, en un espectáculo entra el sitio donde lo vas a hacer, ese continente lo vas a hacer, el promotor, el artista, un poquito, todo. Cuando logremos, entre todos, tampoco te estoy diciendo reunirnos que no somos 80 en esto, hablar un poquito de qué tenemos que traer. Lo que pasó, por ejemplo, yo veía en el 2007. En el 2007 hubo tres o cuatro espectáculos, tres, recuerdo, a la Plaza de Toros, prácticamente seguidos. Prácticamente seguidos. Y más o menos funcionaron los tres. Yo quería redundar en lo de antes de que muchas veces hablas con gente y te dice que va a problemas muy pequeños, o con políticos, que esto no va a funcionar, que sí va a funcionar. El político tiene un medio espantoso al que un evento no funcione. Entonces, lo más fácil es, no lo hago. Y eso no es así. O sea, yo pienso, soy de las personas que pienso que sin cultura no se puede vivir. Lo que ha dicho antes Fernando Garayoa, la cultura no es un gasto. O sea, no es un gasto. Y hasta que nos demos cuenta o se den cuenta de eso, pues aquí vendrán eventos de un nivel medio. ¿Pueden venir eventos de un nivel alto? Por supuestísimo. ¿Para qué se ha hecho el Reino Arena? ¿Será para traer eventos de un nivel medio alto, no? Digo yo. Bueno, pues esperemos que así sea. Pues esperemos que así sea. Yo creo que ahí tienen que apuntar un poquito los políticos esto. Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Javier. Gracias, Arich. Y gracias, Joaquín. Un placer haberos tenido a los tres. Y a todos ustedes. Tenemos que despedir ya este programa. Les espero en el próximo programa, en la próxima Mirada Atrás. Hasta entonces, gracias a Dios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!